Con el twist de mi colegio Con el twist enloquecidos en los ratos de recreo Hay dos profesores que se apuntan porque al twist lo han aprendido en sus tiempos de colegio Al final de curso hay un concurso y mi clase es finalista, campeonato del colegio Pero está muy claro amigo mío, hay que echarse en el bolsillo ese título y su premio Twist, twist, campeonato fin de curso Twist, twist, campeonatos del colegio Twist, twist, profesores y estudiantes Quest, twist, al comparte el mismo texio Twist, twist, profesores y estudiantes al comparte el mismo texio Con el twist de mi colegio Con el twist de mi colegio Twist, twist, twist Twist, twist, twist Twist, twist, twist Twist, twist, twist A papá serviendo twist, a cantar y bailar sin parar Con el twist de mi colegio Todos los alumnos de mi curso bailan twist enloquecidos en los ratos de recreo Hay dos profesores que se apuntan porque el twist lo han aprendido en sus tiempos de colegio Al final del curso hay un concurso y mi clase es finalista campeonato del colegio De eso está muy claro amigo mío, hay que echarse en el bolsillo ese título y su premio Twist twist, campeonatos fin de curso Twist twist, campeonatos del colegio Twist twist, profesores y estudiantes Twist twist, al comparte el mismo tercio Twist twist, profesores y estudiantes al comparte el mismo tercio Con el twist de mi colegio Con el twist de mi colegio ¡Vamos! ¡A ver a todos! ¡A bailar el twist! ¡Vamos a bailar el twist! ¡A bailar! ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡A bailar! ¡Vamos! ¡A bailar! Con el twist de mi colegio Con el twist de mi colegio Todos los alumnos de mi curso bailan quiz enloquecidos en los ratos de recreo Hay dos profesores que se apuntan porque el twist lo han aprendido en sus tiempos del colegio Al final de curso hay un concurso y mi clase es finalista campeonato del colegio Pero está muy claro amigo mío hay que echarse en el bolsillo ese título y su premio Twist twist, campeonatos fin de curso Twist twist, campeonatos del colegio Twist twist, profesores y estudiantes Twist twist, al comparte el mismo tercio Twist twist, profesores y estudiantes al comparte el mismo tercio Con el twist de mi colegio Con el twist de mi colegio Twist twist, twist 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 twist, twist Twist twist, twist Twist twist, twist Al comparte el viejo twist A cantar y bailar sin parar Con el twist de mi colegio Todos los alumnos de mi curso bailan quiz enloquecidos en los ratos de recreo Hay dos profesores que se apuntan porque el twist lo han aprendido en sus tiempos del colegio Al final de curso hay un concurso y mi clase es finalista campeonato del colegio Esto es la mujer amigo mío, hay que echarse en el bolsillo ese título y su premio Twist twist, campeonatos fin de curso Twist twist, campeonatos del colegio Twist twist, profesores y estudiantes Twist twist, al comparte el mismo tercio Twist twist, profesores y estudiantes al comparte el mismo tercio Con el twist de mi colegio Con el twist de mi colegio ¡Vamos! To batalla, bailar, twist ¡Vamos! ¡Vamos, bailar! ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! Con el twist de mi colegio Con el twist de mi colegio Can el twist de mi colegio Twist twist, twist, twist A tocar el viejo twist, a cantar y bailar, llevar a ir con el twist de mi colegio Todos los alumnos de mi curso bailan twist enloquecidos en los ratos de recreo Hay dos profesores que se apuntan porque el twist lo han aprendido en sus tiempos de colegio Al final de curso hay un concurso y mi clase es finalista, campeonato del colegio Pero está muy claro amigo mío, hay que echarse en el bolsillo ese título y su premio Twist twist, campeonato fin de curso Twist twist, campeonato del colegio Twist twist, profesores y estudiantes Twist twist, al compás del mismo tercio Twist twist, profesores y estudiantes al compás del mismo tercio Con el twist de mi colegio Con el twist de mi colegio Twist 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 A tocar el viejo twist, a cantar y bailar sin parar Con el twist de mi colegio Todos los alumnos de mi curso bailan twist enloquecidos en los ratos de recreo Hay dos profesores que se apuntan porque el twist lo han aprendido en sus tiempos de colegio Al final de curso hay un concurso y mi clase es finalista, campeonato del colegio Esto está muy claro amigo mío, hay que echarse en el bolsillo ese título y su premio Twist twist, campeonato fin de curso Twist twist, campeonato del colegio Twist twist, profesores y estudiantes Twist twist, al compás del mismo tercio Twist twist, profesores y estudiantes al compás del mismo tercio Con el twist de mi colegio Con el twist de mi colegio Vamos, vamos a bailar todos los alumnos Vamos, vamos a bailar Venga, vamos allá Vamos a bailar Con el twist de mi colegio Con el twist de mi colegio Twist 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 A copar el viejo twist A cantar y bailar A cantar y bailar Con el twist de mi colegio Todos los alumnos de mi curso bailan twist enloquecidos en los ratos de recreo Hay dos profesores que se apuntan porque el twist lo han aprendido en sus tiempos de colegio Al final de curso hay un concurso y mi clase es finalista, campeonato del colegio Pero está muy claro amigo mío, hay que echarse en el bolsillo ese título y su premio Twist twist, campeonato sin depuso Twist twist, campeonato del colegio Twist twist, profesores y estudiantes Twist twist, al compás del mismo tercio Twist twist, profesores y estudiantes al compás del mismo tercio Con el twist de mi colegio Con el twist de mi colegio Twist 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 A copar el viejo twist A cantar y bailar sin parar Con el twist de mi colegio Todos los alumnos de mi curso bailan twist enloquecidos en los ratos de recreo Hay dos profesores que se apuntan porque el twist lo han aprendido en sus tiempos de colegio Al final de curso hay un concurso y mi clase es finalista, campeonato del colegio Pero está muy claro amigo mío, hay que echarse en el bolsillo ese título y su premio Twist twist, campeonato sin depuso Twist 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 Campeonato sin depuso Twist 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 Profesores y estudiantes Twist twist Al compás del mismo tercio Twist twist Profesores y estudiantes al compás del mismo tercio Twist twist Con el twist de mi colegio Con el twist de mi colegio Vamos, a bailar todos los pies A bailar el twist Señora, se ha disparado A bailar Oiga, vamos allá A bailar Vamos, a bailar Con el twist de mi colegio Con el twist de mi colegio Twist 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 A compás del tiempo a twist A cantar y bailar Y bailar Y bailar Con el twist de mi colegio Todos los alumnos de mi curso bailan quiz enloquecidos en los ratos de recreo Hay dos profesores que se apuntan porque el quiz lo han aprendido en sus tiempos de colegio Al final de curso hay un concurso y mi clase es finalista campeonato del colegio Pero está muy claro amigo mío hay que echarse en el bolsillo ese título y su premio Twist twist Campeonato sin fin de curso Twist twist Campeonato del colegio Twist twist Profesores y estudiantes Twist twist A compás del mismo tercio Twist twist Profesores y estudiantes a compás del mismo tercio Con el twist de mi colegio Con el twist de mi colegio Twist 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 A compás del mismo twist A cantar y bailar sin parar Con el twist de mi colegio Todos los alumnos de mi curso bailan quiz enloquecidos en los ratos de recreo Hay dos profesores que se apuntan porque el twist lo han aprendido en sus tiempos de colegio Al final del curso hay un concurso y mi clase es finalista campeonato del colegio Pero está muy claro amigo mío hay que echarse en el bolsillo ese título y su premio Twist twist Campeonato sin fin de curso Twist twist Campeonato del colegio Twist twist Profesores y estudiantes Twist twist A compás del mismo tercio Twist twist Profesores y estudiantes A compás del mismo tercio Con el twist de mi colegio Con el twist de mi colegio Con el twist de mi colegio Twist 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 A compás del mismo twist A cantar y bailar sin parar Con el twist de mi colegio Todos los alumnos de mi curso bailan Quisos enloquecidos en los...